Colombianos, es increíble como Vicky Ávila intenta atacar de todas las formas al gobierno de Gustavo Petro. Pues se presentó el conclave que pues realizó el gobierno nacional y esta señora no se cansó de decir que Gustavo Petro no había llegado al conclave, que llegó 24 horas después, que llegó al gobierno solo, que Laura Sarabia está gobernando, pero no conocen el contexto, señores. El conclave era para que los ministros se pusieran de acuerdo para lograr un objetivo en cual pues tienen que encaminar las reformas del gobierno, no tienen que encaminar en qué están fallando y a lo último llegaba el presidente Gustavo Petro pues a recibir conclusiones de ese conclave. Sin embargo, la señora Vicky Ávila no se tomó la molestia de investigar, sino por el contrario, todo el tiempo estuvo escribiendo titulares tendenciosos para generar polémica y para generar clics, ¿no? Ella escribía, se conocen las primeras imágenes del conclave del gobierno que lidera Laura Sarabia, ¿por qué Petro no ha llegado desde ayer? Nadie sabe qué pasa, ¿no? Y escribía un texto que decía lo siguiente, Esto es inconcebible, Petro descarga la responsabilidad del gobierno en Laura Sarabia, una joven que se convirtió por la fuerza de las circunstancias en el verdadero poder de la casa de Nariño. Ella, la misma que salió del cargo cuando estalló el escándalo de su ex-ninera, el polígrafo y las chuzadas, la misma que regresó al gobierno Petro sin resolver su situación jurídica, la misma que según la confesión de Nicolás Petro, hijo del presidente, fue la encargada de ubicar en posiciones claves del gobierno a las fichas de Euclides Torres, el empresario que según Nicolás fue el mayor financiador de la campaña presidencial de Petro en Costa Caribe. Dinero que en efectivo no se reportó, repito, según Nicolás. Laura, la misma que dice que el hijo del mandatario siempre estuvo enterada de todo lo que pasó en la campaña con la financiación. Esos hechos son investigados y se cree que hubo posibles irregularidades en dicha financiación. Y no hay pruebas, ¿no? Laura, la misma que sale salpicada en el escándalo de los audios entre Aida Merlano y Armando Benetti. Ella es la que gobierna y les pide renuncias a los ministros, las órdenes y todo indicaría que le guardan los mayores secretos a Gustavo Petro. Laura es el gobierno de facto, dice la señora K. Definitivamente ahí creo que la peor pesadilla de Vicky Avía es Laura Sarabia, ¿no? Pues frente a estos comentarios empezaron los pronunciamientos y pues Isabel Cristina Zuleta le dijo Jamás habíamos presenciado tantas tergiversaciones y montajes por parte de algunos periodistas y políticos de derecha sobre una cubre gubernamental. Tampoco habíamos visto un gobierno tan comprometido con la reflexión y la evaluación constante en beneficio de la gente. Mientras algunos trabajamos por el bien común, ¿qué está haciendo la derecha además de difamar? Lo dice por ese comentario de la señora Vicky Dávila, ¿no? Increíble como esta señora intenta a toda costa pues joder a Gustavo Petro. María José Pizarro también se pronunció todo tipo de especulaciones sobre una agenda que estaba desarrollada como estaba planeada inicialmente y que contemplaba la llegada del presidente en la parte final del conclave entre el gabinete del gobierno y su comité político. Pero la señora empezó a generar cizana que dónde estaba Petro, dónde estaba escondido definitivamente. David Racero también dijo Dos días enteros, periodistas, activistas de oposición y congresistas del Centro Democrático especulando sobre el conclave del gobierno que este fin de semana se dio. Toda especulación en contra del presidente para golpear su imagen. El encuentro del gabinete junto con el comité político tenía una agenda de diálogo y construcción colectiva donde se contemplaba la llegada del presidente a la última parte, ¿no? Definitivamente Vicky Dávila intenta confundir al pueblo con esto, ¿no? Pues la presidencia sacó un comunicado de la jornada de planeación estratégica en Paipa que se llevó a cabo el 27 y 28 de abril y dijeron durante las dos sesiones del consejo de gobierno del presidente Gustavo Perú Urrego el gabinete de ministros logró Primero, exponer los avances y evolución y los desafíos del programa de gobierno. Segundo, el Departamento Nacional de Planeación expuso los evidentes avances del gobierno y el seguimiento a los indicadores de gestión y a las prioridades de cada entidad. Tercero, se reafirmó la importancia de pasar de una economía extractivista a una productiva. Cuarto, se pidió reportar y cargar de manera periódica la ejecución presupuestal. Los ministerios y direcciones están ejecutando de manera efectiva, estratégica y planeada los recursos asignados. Quinto, el Ministerio de Hacienda resaltó la relevancia de impulsar los sectores estratégicos de la economía y la necesidad de reestructurar el modelo productivo colombiano, dependiente en gran medida de las bonanzas petroleras. Sexto, el Consejo de Gobierno se refirió además a la necesidad de fortalecer la comunicación alrededor de los avances y logros del gobierno nacional. Séptimo, se hizo un llamado a fortalecer la conexión y participación de la ciudadanía en las tomas de decisiones del gobierno, en barrios, en las grandes ciudades y en zonas rurales del país. Octavo, en el marco de la planeación estratégica, se revisó el presupuesto del 2025 y se fijaron las fechas de las metas que se expusieron y pues también los legados que el gobierno nacional tiene previstos para dejar en el 2026. Y noveno, se reafirmó el compromiso de trabajar en equipo y avanzar en el cambio social consignado en el programa de gobierno. Estas fueron las conclusiones que se presentó en el conclave que pues definitivamente Vicky Ávila quería destrozar, ¿no? Pues acá, partes de las conclusiones que dijo el ministro Velasco. Escuchemos. Entonces, aquí hemos hablado y nos hemos escuchado. Hemos hablado de nuestros aciertos para potenciarlos. También de nuestros errores para corregirlos. Hemos hablado de la necesidad de seguir permanentemente en comunicación con todo el país, con quienes piensan como nosotros, con quienes tienen observaciones frente a lo que estamos haciendo porque gobernamos para todos los colombianos. En el Congreso seguiremos llevando propuestas, ideas, proyectos de ley, proyectos de reforma. Ahora, entendemos que cuando llegamos al Congreso, llegamos con propuestas, no con órdenes. Y ahí se hace un debate democrático. Y en el debate democrático mejoran nuestras iniciativas. Al Congreso, gracias por los avances que hemos logrado en varias de nuestras más importantes leyes. En otras, con ustedes mismos, volveremos a arrancar incluso de cero para sacar adelante lo que el país está necesitando. Bueno, ¿cómo les parecen las conclusiones que da el ministro Velasco y el comunicado que sacó, pues, presidencia, no? Bueno, colombianos, y otra mentira que se le cae en el uribismo. Resulta que en días pasados habían dicho que a la campaña presidencial había entrado una persona que trabajaba con criptomonedas. Y resulta que en las últimas horas sacó un comunicado el creador de la criptoestafa, Dailico, Sebastián Betancur, y asegura que a través de su abogado, que es falso, que él, o en nombre de Dailico, hayan participado en la campaña presidencial o diera dinero a aportes en especie como aviones, como lo dice la derecha extrema. Otra mentira que se les cae definitivamente. El comunicado dice, Como defensa contractual, el señor Sebastián Betancur Esquivel, y de acuerdo a las instrucciones dadas por él, nos dirigimos a la opinión pública para referirnos a las publicaciones periodísticas generadas entre el 19 y el 24 de abril del presente año, en donde el abogado Víctor Eduardo Muñoz ha realizado manifestaciones a título personal y abogado defensor del señor Omar Hernández, ante la Fiscalía General de la Nación y diversos medios de comunicación, todo dentro del contexto de una supuesta infiltración de dineros ilícitos derivados a la capacitación de la empresa Dailico, a la campaña presidencial de Gustavo Petro, Ricardo Robano, gerente de campaña de la CIT. Es pertinente realizar las siguientes precisiones. El señor Sebastián Betancur Esquivel actualmente se encuentra en un proceso de colaboración con el gobierno americano, el cual no incluye información relacionada con la campaña presidencial de Gustavo Petro, como lo dijeron unos medios. Segundo, es totalmente falso que el señor Sebastián Betancur Esquivel, como persona natural y a nombre de Dailico, haya participado directa o indirectamente en la campaña presidencial Gustavo Petro. Y en igual sentido, no es cierto que realizó aportes en dinero o de cualquier tipo de especie al Partido Político Colombia Humana o a la campaña presidencial. Se dan cuenta, señores, y esto pues lo inventan. El abogado Víctor Eduardo Muñoz Rosero no es un profesional confiable. Es oportuno advertir que este, como apoderado, presentó varias denuncias en contra de personas relacionadas con Dailico y ahora es defensor de las personas que él denunció. Inclusive, bajo su supuesta asesoría jurídica, le solicitó 750 millones de pesos al señor Sebastián Betancur para, según el abogado Muñoz, ayudarle con el proceso penal. Hoy en día, el apoderado de 65 denunciantes de Dailico es el abogado Jason Steven Tellez Navía. El señor Sebastián Betancur nunca ha comprado de manera directa o por medio de terceros, como el señor Carlos Eduardo Restrepo o la empresa Zaidizaz, alguna parte o la totalidad de alguna aeronave. Haciendo énfasis en lo relacionado con un avión Superkip 300 de matrícula tal, el señor Sebastián Betancur nunca ha tenido ningún tipo de relación comercial con la empresa sociedad aérea de Ibagué, Zaidizaz, y nunca le ha transferido dinero a esta compañía de manera directa o a través de terceros. Entonces, otra mentira que se le cae más al uribismo y a este abogaducho que quería decir muchas cosas pero que realmente lo desmintieron. Por otro lado, resulta que María Jimena Duzán entrevistó al dueño de Revista Semana y le preguntó por Vicky si iba a hacer campaña presidencial. A lo que Gabriel Gilinski dijo, si ella va a ser candidata presidencial, no podrá dirigir más Revista Semana, ¿no? Aquí dice María Jimena, Gabriel Gilinski, dueño de la revista El Medio que lidera la oposición al gobierno de Gustavo Petro, habla en exclusiva con María Jimena Duzán a fondo. El empresario que también es dueño de Nutresa dice que está de acuerdo con las reformas planteadas por Petro y a diferencia de muchos empresarios que creen que el país va mal, es optimista en materia económica y cree que Colombia va por buen camino. En materia de candidaturas presidenciales, afirma todavía que no le ha preguntado a Vicky si quiere ser candidata presidencial, pese a que en las encuestas que él hace aparece como la candidata mejor posicionada de la derecha. Miremos una parte de eso. Es cierto y efectivamente Vicky se vuelve candidata, pues por supuesto que no puede ser directora y candidata a la misma vez. Salió tantas veces en la revista que este país estaba a puertas de caer en el caos y que se había acabado la institucionalidad. ¿Usted qué le dice a esa parte de Colombia que usted representa? Yo creo que Colombia tiene un futuro muy prometedor, Colombia tiene unas oportunidades únicas y que el futuro de Colombia va a ser más próspero, con más crecimiento y con más igualdad. Esto es lo que dice Gabriel Gielinski, pero miremos a partes de esto. Bien se sabe que tú haces encuestas, así no te estás metido tan directamente en la política como dices, cosa que de pronto no es cierta, pero tú sí haces encuestas, estás midiendo, sabes cómo es que se está moviendo la política en Colombia. Una de esas encuestas fue fuente de una nota mía, precisamente en la que salía midiéndose a Vicky Dávila, directora de la revista Semana con Claudia López, en una segunda vuelta, escenario de segundo antes de como dos meses. Y en ella, en la segunda vuelta, Vicky Dávila le ganaba a Claudia López. Eso fue hace mucho tiempo. Pero ahora, ¿cuál es la fotografía y qué dicen esas encuestas? Bueno, la verdad que yo más que encuestas, María Jimena, a mí me gusta mucho la data y la información y ver cómo a través de la data y la información logro llegar a hipótesis y conclusiones. Eso siempre mientras más información tenga, mejores decisiones toma. Dentro de ese contexto, efectivamente hay algunas encuestas, yo las veo más como entretenimiento que nada. Porque, de nuevo, estamos a más de dos años de las elecciones. Pero hay datos curiosos, hay datos curiosos. Por ejemplo, el primero es que el país, contrario a lo que la gente pensaría, no se ha movido más a la derecha. El país no se ha movido más a la derecha. Cuando le preguntas a la gente que se define como de centro, el tema más importante para ellos es la seguridad. Cuando le preguntas a la gente que se define como derecha, el tema más importante para ellos es la economía. La economía para seguir consiguiendo el billetico que le dejaron gobiernos anteriores, ¿no? La economía para recuperar el poder y poder hacer todos estos negocios que antes hacían beneficiando a banqueros, inclusive ellos mismos, ¿no? Definitivamente, la doble moral. El tema principal era la corrupción. Entonces, es interesante ver cómo van cambiando las tendencias y las prioridades, digamos, de la misma sociedad. El presidente Petro, y hay que reconocerlo, mantiene una fuerza importante, en todas las que he visto, está marcando alrededor de un 40%, que sin lugar a la, digamos, es una cifra importante por dos motivos. Uno, porque está en los niveles con los cuales ganó la primera vuelta. Y dos, porque ya después de dos años de gobierno, digamos, que hay un desgaste natural, pero que lo mantiene muy fuerte. Particularmente en las regiones, particularmente, digamos, en las clases medias, clases bajas, urbanas, el presidente sigue muy fuerte. Porque está ayudando a los pobres. Esa es la pregunta que mencionas, que es hipotética. Hay una serie de preguntas, y de nuevo, casi que me río, porque esto es dentro de... Así te interesa mucho, yo te lo contesto con total transparencia. Porque a mí me gusta ver el data de todo tipo, y en todos los países. Hay una tendencia interesante a donde uno empieza a ver, digamos, en el sector de la izquierda, quién va cogiendo fuerza. Una de las que más viene creciendo es María José Pizarro. Curiosamente, digamos, en los últimos tres meses ha tenido un crecimiento vertiginoso dentro de ese sector. Hoy en ese sector lo lideran Francia Márquez, la vicepresidenta Francia Márquez, y el exalcambio de Medellín, Daniel Quintero. Pero en eso es importante también ver un poco las tendencias, más que la foto actual. Y la senadora Pizarro realmente, senadora o congresista, no sé cuál de los dos es. Pero yo como solamente soy agnóstico, simplemente te estoy diciendo lo que dice la información, ha tenido un crecimiento bastante interesante. Supongo que por su coherencia. ¿Y en el centro? Luego te vas para el centro, digamos, y lo que se define como centro. De nuevo, yo no soy muy partidario, digamos, de esta definición, es porque acabas encasillando de una manera tal vez inadecuada y la gente al final vota de manera mucho más transversal. Es decir, hay muchos votantes del presidente Duque que no votaron por el presidente Petro. Bueno, en el centro tienes a la exalcaldesa Claudia López liderando, pero hay unos temas que hay que ver de cerca. Primero, y de vuelta, yo no soy encuestadora, estoy solamente contestando, o sea, casi que repitiendo y recalcando lo que dice la información. Ella, por supuesto, que sale con un reconocimiento enorme. Claudia López liderando, pues lo dudo mucho porque fue fatídica su administración aquí en la capital de Colombia. Vamos a ver qué pasa frente a esto. Y claro, Vicky Dávila, después de ver esta entrevista, pues como que no le gustó muchísimo que María Jimena Duzán le preguntara sobre sus aspiraciones presidenciales y se enchurruscó. Tanto así que dice que el tormento de María Jimena Duzán es Vicky Dávila, burlándose de la periodista. Increíble. Y pone, tu tormento soy yo. Cosas que mandan en redes, dice Vicky Dávila. María Jimena Duzán, el tormento tuyo soy yo. El tormento tuyo soy yo. Tú no eres feliz. Tú no eres feliz. Y le publica este video. Ahí están los argumentos de Vicky Dávila. Los argumentos que no son argumentos. A lo que dice Beto Corral frente a este comentario de Vicky, esta señora genera una profunda pena ajena. La peor vergüenza del periodismo colombiano, la señora Vicky Dávila. ¿Cómo les parece lo que dijo Gabriel Gilinski? ¿Será que la presidencia de la república se disputará entre mujeres en el 2026? Por el lado del pacto histórico sería María José Pizarro. Por el lado de la extrema derecha sería, pues ahí está Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Pero María Fernanda Cabal como que está haciendo más pinitos para lograrse quedar con la candidatura, ¿no? Porque Paloma Valencia solo raja de las reformas. Y por el otro lado del centro, la tibia, la señora Claudia López. No sé, señores, pero esto se empieza a cocinar. Dejen sus opiniones. ¿Cuál les parece la mejor indicada? ¿O Vicky Dávila? De pronto nos da una sorpresa lanzándose esta periodista cizañera. Y otra de las noticias que genera indignación es la participación obvia del señor magistrado Álvaro Hernán Prada. Resulta que este señor aceptó una invitación del presidente del Senado para hablar de muchas cosas y el señor asistió. Es que no les da ni vergüenza. El Consejo Nacional Electoral deberá tomar la decisión de defenderlo ante algo tan evidente o destituirlo. Ya que Prada por su cargo magistrado no debe participar en política y esto es lo que está haciendo. Además que está alistando cargos contra el presidente Gustavo Petro, señores. Este señor es un peligro y además de estar investigado por lo de falsos testigos de Álvaro Uribe Vélez. Definitivamente un personaje. Vamos a ver el informe que definitivamente, o sea, la Fiscalía no hace nada. El Consejo Nacional Electoral permite esto. Tantos funcionarios que pues ha destituido, que por falsa militancia, que por doble militancia, que porque participó en política, que eso no debe hacerse. Y un magistrado, señores, participando en política, hágame el bendito favor, señores. Pónganse en los pantalones, Consejo de Estado. El magistrado electoral Álvaro Prada tuvo participación política en uno de los eventos en los que el actual presidente del Senado organiza la plataforma de la próxima campaña presidencial intentando devolver a Colombia el modelo federalista que abandonó en 1886. El magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada, procesado por la Corte Suprema como presunto cómplice en el soporte a los testigos del caso Álvaro Uribe Vélez y partícipe en el proceso de encuentro del presidente Gustavo Petro en el CNE, regresó a su tierra natal para concurrir a uno de los eventos políticos en los que la derecha promueve el recorte del poder de presidencia en las regiones. Gracias por estar en esta tierra. Prada, a quien su condición de magistrado le impide cualquier participación en eventos de carácter político, fue invitado al Guila por el presidente del Senado Iván Name para promover su idea de reforma federalista. Agradeciendo la invitación al presidente del Congreso, el doctor Iván Leonidas Name. Prada hizo parte del panel principal al lado de congresistas y políticos de la región para hablar del modelo político que promueve Name en oposición al modelo centralista que existe desde 1886 en Colombia. ¿Cuál es la pretensión? Un cambio. Un cambio en la visión y en el relacionamiento vertical. Tenemos que buscar una relación de paridad entre la nación y las regiones. Miremos rápidamente el éxito de las regiones autonómicas de España. Prada explicó por más de 20 minutos las bondades del modelo político propuesto por Name en los eventos promovidos por la Federación de Municipios y Departamentos, entes para estatales, que se noten con los impuestos, pero no cumplen con ninguna norma de transparencia pública. La creación de un sistema de régimen autonómico, sin duda, tiene que pasar por la posibilidad de darnos un manejo fiscal diferente. Que tengamos la posibilidad de recaudar impuestos, o por lo menos en materia de multas y sanciones, como en algunas regiones autonómicas de España. Su participación en el evento fue de carácter político, en el sentido en que promueve una organización del Estado que hará parte de las plataformas políticas de la actual oposición en la próxima campaña presidencial. Deberían estar compensando posibles pasivos ambientales que hay en la región sin solucionar, y no se han hecho. Ese es un tema muy importante previo a dar el paso al sistema de regiones autonómicas. Luego de su abierta participación en política en el evento, Prada retomará esta semana sus reales funciones como magistrado en el Consejo Nacional Electoral. Reales funciones como magistrado. Y mientras tanto, los fines de semana, entonces el señor va, participa en política, y el Consejo de Estado no le dice nada. Vamos a ver qué pronunciamiento guarda esto, ¿no? Porque definitivamente esta institución del Consejo de Estado me deja muchas dudas. Ha instituido a congresistas del Pacto Histórico y ahora, pues, el señor magistrado participando en política de forma escalada. Una vergüenza, colombianos. Una vergüenza. Colombianos, y por último, les dejamos dos reacciones a las últimas palabras del señor presidente en un Congreso Nacional de Concejales del 2024, donde él dice, Reconoce que la paz no es tan fácil de lograr, es más complejo de lo que pensaba. ¿Por qué guerrilleros curtidos hoy se transforman en traquetos? Vamos a escuchar al presidente. La política de paz. Que han llamado paz total. Yo siempre me gustó mucho el nombre, pero bueno, ahora me lo echan encima. Pero la paz total, sí, porque acabar al final con todos los grupos de violencia no es un proceso. Proceso más complejo en que creíamos. Viejos guerrilleros curtidos en la lucha, armada insurgente, hoy se transforman en traquetos. Raquetos se transforman en intentos de insurgentes. Líderes políticos de todas las corrientes ahí navegan tratando de sobrevivir, y a veces no navegan bien. Y a veces las sociedades pierden el objetivo del camino, que es salir de eso. La política de paz. Que han llamado paz total. Yo siempre me gustó mucho el nombre, pero bueno. Otra de las cosas que lamentó el presidente Petro en este Congreso Nacional de Concejales es lo siguiente. Él dice que lamentan que hayan quitado las clases de historia en algunos colegios. Y pide, de acuerdo a la nueva ley del Plan de Desarrollo, que la reincorporen. Porque pues una sociedad que deja de saber cuál es su historia, pues no tiene futuro, ¿no? La historia que narraría el Centro Democrático, por ejemplo. Si ustedes miran la historia, lamentablemente quitaron las clases de historia en los colegios, y yo les pediría que de acuerdo a la ley de Santos y a la nueva ley del Plan de Desarrollo, se reincorporen las clases de historia en los colegios. Eso es también plata y un proceso, pero esa es nuestra decisión, es la orden de la ley. Y hay que cuadrarlo con los alcaldes en los sistemas educativos municipalizados. Porque no perdemos, cuando una sociedad deja de saber cuál es su historia, Colombia no tiene destino, no tiene futuro. Y eso le ha pasado a Colombia. De alguna manera u otra, X presidentes quitaron eso. Si nosotros no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. La historia, por ejemplo, muestra que en nuestra vida republicana siempre han sido los mismos los territorios excluidos. Colombianos, pues los dejamos con estas palabras que pronunció el presidente Petro. Por favor, comenten sobre este video. Por otro lado, sobre la posible candidatura de Vicky Dávila, sobre cómo ha crecido María José Pizarro, ha sido protagonista y esperemos saber cómo se desarrolla. Pero también la descarada participación en política del señor magistrado del Consejo de Estado, el señor Hernán Prada. Definitivamente una vergüenza para este país que este señor esté allá en este Consejo de Estado. Muy amables y hasta pronto.